Tiene que jugar. Vamos a escuchar al ingeniero Rodríguez que empieza a calentar el clásico, ¿verdad? Porque ya estamos a nueve días del clásico. Es el único que ha calentado el clásico. No, espérate, todavía tenemos a Cruz Azul. No, no, ya vamos a calentar la olla, Inge, bien hecho. Vamos a escucharlo. Lo soporto y lo apoyo. Ah, bueno, nosotros tenemos que ir por un mejor futuro, como lo acaba de mencionar el señor rector. Y bueno, digo, si es para una causa social, yo creo que no tendríamos ningún inconveniente, siempre y cuando que fuera para eso, ¿no? Y que no fuera una cosa de publicidad, sino que fuera una cosa realmente de... Como ellos también tienen sus programas de responsabilidad social, no habría ningún problema. Pero yo no he recibido ninguna llamada. No, y que no lo vean como un reto, ¿verdad? Porque no es un reto, ¿verdad? No estamos hablando de tirar dados o de apostar porque alguien va a ganar. No, no, esto es serio, ¿no? Esto es formal. Bueno, ahí está. Por una causa social estaría dispuesto a apostar en el clásico rector, ¿no? Pero ¿cómo ocurrió? Recientemente ocurrió con el Atlas Guadalajara, ¿no? Apostaron un carro. Apostaron, y también para la Cruz Rosa apostaron recursos, en el caso del señor Salinas Pliego y el señor Vergara. Que Vergara se andaba bajando unos pañales. Y que después sacaron desplegado, Chivas sí cumple y no se raja y pagamos y demás, ¿no? Que le ha tocado pagar una cantidad tremenda de apuestas. Que no siga apostando, no está para apostar. Que no siga apostando. Pero bueno, ahí está lo que menciona el ingeniero. Y no solamente se limitó a hablar sobre eso, sino también a hacer este exhorto que nosotros nos movemos a él, por supuesto. Claro. De que este clásico, a 40 años de haber iniciado esta rivalidad, que sea un clásico con razón, razonado, con la paz deportiva. Y otra vez yo hago un llamado, que el clásico sea blanco, que el clásico sea en Santa Paz, que vayan las familias, que vayan los niños. Que si van los grupos de animación, que se comporten, que entiendan que esta es una competencia, no es una guerra. No hay enemigos, hay competidores que están buscando lo máximo que es el campeonato. Y aquí, bueno, qué bueno que hay dos equipos que buscan el campeonato, pero es mejor para todos ustedes y para la ciudad, ¿no? Ahí está lo que menciona el ingeniero, que ojalá. Y tiene razón, ojalá que sea así. Pues sí, yo... Tiene que ser así. No, ojalá, tiene que ser así. Tenemos que demostrar que tenemos las dos mejores aficiones a nivel nacional en cuanto a este tipo de cosas. En apoyo ya lo tenemos, la verdad. Tigres y Rayados somos los que más alentan a los equipos. Siempre están llenos los estadios. Ahora, lo único que nos falta es ese granito, ese puntito de que no haya pleitos, que no haya broncas, que no haya pedrazas a los camiones. No hay que suciar el juego, hombre. Si sabemos, yo sigo convencido que es el clásico que con más pasión se vive a nivel nacional. No lo insistimos. No.